¡Suscríbete al canal! ¿Qué es la selección Colombia? Cuadrado. ¿Por qué? Porque juega mucho y pues me gusta como melea y todo eso. Mi jugador puede ir a la selección Colombia de rame, el palcado porque es el capitán. Queremos darle un apoyo a todos los jugadores y que nuestro equipo ojalá clasifiquemos a una final. Los niños aprovecharán la próxima semana de vacaciones para ver a su selección. Vérmelo con mi familia en la casa y pues hacer una fiesta si Colombia gana. Gatos y me despido con los chicos del hogar apoyando a la selección y con la pecosa.